No te acosta un poco Poco Gómez no corre expresar No te soñe a mí, te soñe al altar Ni ni te papi a cos Ni el de pasar No te nada, Miquel Me te busca, me te busca Ni pretensión Y no te acoges Que me te sentí mi superior Ni ti motivo Pa' mi sigui oculté No a mi Que vos a Cuida pa' olvidé Me te estimó Verde No Más la cambié No A fochi no 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 Si te entendí No 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 me cohibí Ni más Ni más que estrella Nantur Cambia de la escur Nantur Cambia de la escur Ni más que vientos Toc y suplames Ni más que tera Para de existir Para de existir Ni más que tó Podís y suplame Ni pa' y fo' y mi Ni lastimado Ni lastimado Ni lastimado No 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 Si te entendí No 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 me cohibí No 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 Ni más que el mundo Prohibí Vivir Sé Castigo igual Un pecado Un pecado Ni Más que Voles No Te Iba Potente Ni Más que Toch Mi amor No Queda Con Placer Ni Te Estimado Ni Te Estimado Ni Te Te Estimado ¡González Navayú!